Más que con la policía, en la zona estamos en la presencia de un conflicto ya muy bien hecho. Y se agrega esto de la policía que es reciente, pero en realidad, todos lo sabemos, ahí hay un problema muy fuerte entre grupos distintos de personas que creo que tenemos que solucionar de fondo. Porque si no lo hacemos, esto puede ocasionar algún día algo que nos rebase a todos y que se convierta en algo que no queremos. Entonces, yo creo que nos debemos abocar ya a dialogar con los grupos en Pugnaí que son de temas del agua, son de temas diversos, que tenemos que enfrentar como gobierno. A los problemas hay que atorarlos, pues. Yo creo que hay que hacer eso. Tenemos que aceptarlos porque es la única forma de solucionarlos. No pueden permanecer. Yo creo que nadie de ellos lo desea, ni el Marzón, ni los de Varón, ni ningún grupo eternamente en Pugnaí. Entonces, la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto.